Bueno, con Seba la verdad que más allá de ser una competencia muy sana, es una amistad que tengo con él y una admiración hacia ese jugador que me lleva a aprender todos los días. Es un jugador que admiro mucho por su capacidad técnica, pero también por su entrega, por su calidad humana. Entonces, aprendo todos los días de él, lo veo como un ser humano que tiene mucho por aportar a mi vida, entonces me gusta detallarlo mucho. Es un jugador, yo creo que el jugador que más detalle del equipo y nada, digamos que feliz con lo que él puede aportar y también yo atento a lo que pueda aportar en el terreno de juego cuando me toque. No lo veo como una competencia directa porque habemos muchos jugadores en esa posición y digamos que no se ha visto como si juega este o no juega este, sino que hay muchas alternativas que el profe puede estar utilizando, sobre todo en estas etapas de finales.